Hola chicos de Naughty Kids, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén súper bien. Acá se reporta Ellen Mejía y estamos en una de las mejores pizzerías de Laureles. Estamos aquí con... Javier Botero. Y hoy vamos a aprender cómo hacer una pizza, ¿cierto? Una deliciosa pizza. Bueno, ahora entramos en materia. Y por acá ya están preparando la pizza. Cuéntanos Javier, ¿cuál es tu mayor secreto para hacer la mejor pizza de Medellín? Las ganas y el amor que uno coloca para hacer cualquier cosa. Claro, esta es una empresa familiar. Así que el amor, la pasión y todo esto se ve reflejado en estas deliciosas pizzas. Empezamos con el proceso y acá vemos cómo Javier está amasando para poder luego pasar a una máquina que define y hace la masa más delgada. Ya que tenemos la masa lista y además de eso aplicamos la base que sería pasta de tomate, estamos aplicando el queso. Mi parte favorita, yo soy amante del queso. Luego de tener ya listo la salsa y el queso, podemos empezar a agregar nuestros ingredientes. Ya tenemos nuestra pizza lista. Ahora solo falta la cocción, así que al horno. Finalmente terminó la cocción, así que agregaremos nuestros ingredientes finales, que son tomate y aguacate. Bueno, ahora sí vamos a disfrutar de nuestra pizza de excelente calidad y excelente sabor. Acuérdense que les habló Ellen Mejía y en Telemedellín, aquí te ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!